Yeah, esto pasa gente que tira mucha basurita por ahí atrás Esos piantes de mierda, que sepa que sigo aquí Balon no, Bro Sound Studio, mi hombre está en la casa Es Crick en sí, Juan L doble J Yeah, esto es pa' la peña que tiran basura por atrás Que hablan por hablar, que van diciendo que no, si lo bastante bueno Pero ya hace tiempo que te di par pelo, soy sincero En esto de ra hay muchas cosas que tragar, como yo le doy de mamá Tu mamá, todas las mañanas despertarme, hago mi cigarrito Me lo fumo tranquilito, escuchando esto que pa' ti solo son gritos Tú vas de subidito, te quito el subido Tu closet me dura menos que rellena este puto papel Soy fiel, siempre estoy con mi gente, con los que me salieron los putos dientes No te pongas frente de mí, te puedo morder Llevo tatuado doble J, en la piel me dura Menos que cómeme un pastel por mucha basura Que me tiren, nunca me vayas de tener Basura que tiren, basura que recogerán Mira nene, partate de un lado ya A mí aquí nadie me podrá parar Son muchos ando haciendo rap Tú a mí aquí, qué mierda me vas a contar Cuando tú estabas con tu mamá Yo estaba en la calle ya patrullándola, dando rap De verdad, te va a estar de mamá Con Juan L2RJ no puede tu gente Así que irme, soy más once veces Bro, 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 bro sound Salgo a la pista así que se arulao Por muchas basuras que me han tirado Nunca me han frenao Cuando un bebé te llega, deja la libreta a un lado Ahora dime que no te he ganao No, ¿verdad? Que viví ando por to' la patrocinado Por bro sound y tú cantando como los retrasados Te crees que tiene el cielo ganado En esto de rato todavía no ha empezado Pa' calado, no te pongas a mi lado Esto suena pa', esto suena así De competition como ustedes le queráis decir Si tienes ganas de recibir Vos de frente de este sí Traigo mucha mierda para ti Lo que a ti te gusta hablar por ahí Ahora lo vas a recibir Yo me encargo que esto suena así Ahora yo me río de ti Tú eres para mí como un puto maniquí Que no puede hablar ni puede competir Vete de aquí Basuras que tiren basuras que recogerán Irán en el patate de un lado Ya a mí aquí nadie me podrá parar Son mucho ando haciendo rap Tú a mí aquí qué mierda me vas a contar Cuando tú estabas con tu mamá Yo estabas en la calle ya patrullándola Dando rap de verdad Te barcas de mamá Con Juan N2J No puedes sujecer así que ir Que soy más once veces Yeah Todo el final hermano Aquí siempre con la criencia Val o no Juan N2J Del beat Si queréis recibir Sabéis donde estoy Poof Poof